Música 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 Por la estrella bailando, abejo de belleza Por el asiento parece cronocional Ya ni se piensa si sea paladina Pero si no hay cariño, no se me pasa Si sea paladina, no se vea por tu iglesia Pero si no hay cariño, no se vea por tu iglesia Todo lo sé, y no se vea por tu iglesia No se vea por tu camina De tu baila, te pasa en el mejor favor Yo parto en su banca, de vos de mataz Todo lo sé, y no se vea por tu iglesia ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!